Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Juegos Adictos Vamos a traer un gameplay de fansmofobia Y pues bueno, vamos a jugar, vamos a crear sala Y pues bueno, vamos a ver, voy a... Contrato la misma fanhouse Esta ya la había traído yo al canal, pero quiero traerla Ay, esta es velocidad intermedio Uff, nos van a dar bastante money Vamos a arriesgarnos chavos Vamos a añadir mechero Crucifijo Es mi primera partida en intermedio Esto no va a salir muy bien, pero bueno Interna potente Y termómetro Vamos a... vamos a... vamos allá Pues bueno chicos, esto no creo que salga muy bien Nada más tenemos dos minutos Antes de que empiece a matar Así que la cosa va a estar mucho más complicada Pero bueno, me va a servir Me va a servir de práctica Chingue su madre Primero voy a acercar lo de siempre chavos Primero vamos a acercar la cámara Acercar esto Voy a acercar la cruz Y voy a acercar esta No voy a prender porque de todos modos Hay una luz ahí prendida Entonces no tiene caso llevarme la lámpara Y así puedo trasladar más objetos más rápidamente Así que voy a tirar lo que es las tres cosas Ok Tiro esto Tiro la cruz Y tiro la cámara Y bueno, ahora tenemos menos tiempo Así que... Así que sí debería de... 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 de tomarme lo más serio esta madre Vamos a llevar... Vamos a llevar... No voy a ver qué necesito Si no necesito termómetro no me lo llevo Registrar con un termómetro Me lo llevo Encuentra pruebas del detector EMF Fotografiar al fantasma y descubrir qué tipo de fantasma es Ok Termómetro EMF Y esto Pues bueno Vamos a acercar las cosas chavos Vamos a acercar absolutamente todo Aunque el termómetro lo voy a llevar... Me lo voy a... me lo voy a... lo voy a agarrar ahorita Es lo que más rápido me voy a llevar Así que voy dejando todo por separado Y vamos por mi lámpara Ya para... para abrir y voy por la llave Voy a ver cómo se llama el amiguito y bueno Y ahorita así ya no se me olvida de repente algunas cositas de hacer No tengo que llevarlo del incienso así que no lo voy a hacer Esto y el libro Agarra el libro Voy a agarrar la... la lámpara Voy a prender Primero encontrar... de fuera vas con el detector EMF Y registrar con el termómetro Y fotografiar el... al fantasma Y descubrir qué tipo de fantasma es En teoría es muy complicado El problema es que nada más tenemos dos minutos Así que eso sí está... sí está feo Se me había olvidado Huellas dactilares Y bueno ya prácticamente ya acercamos todo lo necesario En tres vueltas ir y venir Ya tenemos aquí la lamparita Tiro... la esta Tiro el libro Voy a agarrar primero El termómetro Y esta mamada Estas dos mamadas me la piden de prueba Por lo cual me las tengo que llevar primero Pendejo No agarre la llave Chico Lelo No me pregunten cosas que pasan Y tampoco vi el... cómo se llama... el nombre de la amiguita O sea que se sirvió Esto me pasa muy a menudo chavón No me pregunten No ha corrido el tiempo Muy bien Se llama Kenneth Clark Kenneth Clark Y se comunicará con las personas a solas Kenneth Clark Estoy solo así que no hay pedo Kenneth Clark No sé si empezar por arriba o por abajo Voy a empezar por abajo esta vez Me la voy a... no me gusta empezar por abajo La verdad No se me hace como que buena idea Ok, aquí está el... ahí está el este chavón Miren Ya hace ratito... la otra vez ¿Cómo se llama? Estaba ahí y no lo vi Maldita sea Kenneth Clark Pues bueno Vamos a... vamos a... a revisar Si no está por aquí Está por abajo Eso sí me va a doler Espero que esté aquí Aquí es en donde estaba la primera... Una partidita que traje de ese poco Aquí estaba Así que vamos a ver Mmm... no está No está Pues creo que ya valió verga chavos Este es para salir Así que... El fantasma está arriba Esto no es bueno El fantasma ya me va a poder matar Tengo que llegar y subir No, no me hagas esto No me hagas esto, por favor No me digas que estás en el ático No me vayas a trolear, amigo No me vayas a trolear por piedad No en el ático No en el ático Si está en el ático Si me va a dar diarrea, chavos Pues todo parece indicar que sí Que sí está en el ático Todavía tenemos tres puertas más Ya nos puede empezar a atacar Ya casi No puede ser, chicos No puede ser Está en el ático este compadre Esto sí va a dar... Esto sí está de la verga Ah, no Está en el cuarto este Perfecto Ya sabemos que está aquí Ok Ya sabemos que está ahí No está en el ático Aunque... Bueno, sí me sirve de consuelo realmente En el ático me iba a dar más miedo Así que está mejor que esté ahí A ver, voy a llevar Cuaderno Voy a llevar Este Y voy a llevar Cuaderno Solamente vamos a llevar Para dejarlos Este cuaderno Y voy a prender ahorita Porque no había prendido Y bueno Vamos a ver Ya nos puede atacar Desde hace rato, chavos Así que ojo Ok No me hagas esto Dejé la lámpara Tiré la lámpara Tiré la lámpara, chavos Tiré la fukin lámpara Tiré la lamparita Voy a agarrar esto Esto me alumbra más ¿Cómo fui tan idiota? No veo nada, chavos No veo nada Puta madre No me pregunten Tiré la lámpara Quedé súper mega oscuras No dejé ni el libro Pero no hay pedo Lo que pasa es que Tiré la lamparita Voy a tener que ir Por la de reserva Bueno es que esta Si, la de reserva Iba a agarrar La de huellas Tactilares Pero esa madre No alumbra nada Alumbra un poquito más Pero no tanto Kenneth Clark Se llama 85 Voy bien Fotografiar al fantasma La lámpara Esta lámpara alumbra menos Alumbra menos Pero aún así Es mejor que nada Voy a llevar El libro Ya lo llevo Voy a llevar Esta cámara No, todavía no voy a llevar La cámara Voy a llevar Esta Pues bueno chicos Vamos con la cámara Con la lámpara normal Con la chafita La otra es la potente Voy a aprovechar Para dejar el libro Y para meter esto Para grabar ¿Y dónde verga se prende? Yo voy a prender Nunca ahorita Me va a apagar Ok Vamos a Dejarla por aquí No me gusta usar El tripot Por el momento Porque más que nada Porque les digo No lo quiero malgastar Ok Aquí tengo esta lámpara No me deja agarrarla Chavos No me digas Que no puedo agarrar Las dos No me deja agarrarla ¿Qué pedo? Ahí está Esta es la potente Kenneth Clark Kenneth Clark Kenneth Clark Le voy a dejar esto Aquí de una vez Y voy por ¿Cómo se llama? Voy por la cámara Ahora sí chavos Para invocarlo Para invocarlo Para tomarle la foto Necesito ver Qué tipo de De fantasma es Ahorita ya puedo agarrarla De las huellas dactilares Puedo agarrar esta Y puedo agarrar esta Esta mamada Y vamos Vamos allá Tardé bastante en acomodarme Pero cuando juegas solo Sí está un poquito complicado Esto No es muy buena idea Estar dentro del cuarto Del guato este Pueden Pueden ni hablar Kenneth Clark ¿Dónde estás? Manifiéstate Kenneth Clark ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Sí está prendido ¿Dónde estás? Kenneth Clark Manifiéstate ¿Dónde estás? Tengo que tomarle foto Chavos ¿Dónde estás? ¿Puedes escribir? Sí Sal o muere Otra vez Necesito una foto ¿Dónde estás? Sal o muere ¿Puedes comunicarte? ¿Puedes decirme algo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Danos una señal Ya me la dio Manifiéstate 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 ¡Dame una señal! ¡Dame una señal! Nivel 4 3 No he bajado ¡Dame una señal! Nivel 3 Nivel 4 Nivel 4 Puta madre No, sorry chavos Me quedé sin vos No llego a 4 Ya estoy muerto chavos Dejé abierto Dejé abierto Sin vos están coneringas Sin vos pies ¡Dame una señal! ¡Suscríbete! ¡Dame una señal! Si no, 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 no! ¿Baия por contrañập1 Alicia? ¡Suscríbete! ¡Lo no! ¡Batido! Continúa Ten dans tu Descoppella Fu 지나 No... Lesina Su puta madre Llegó a cuatro No llegó a cinco No llegó a cinco ¿Tiene ahora? Sí A ver Escritura fantasma Orbe Sombra y Yurei Sombra y Yurei Sombra o Yurei Sombra o Yurei Vamos a ver Yurei sería Temperatura bajo cero Nunca llegó a temperatura bajo cero O al menos no vi Sombra EMF nivel cinco Yo creo que es sombra Juraría que nunca saqué No lo sé chavos Juraría que nunca saqué Vapor Así que Me voy por el EMF nivel cinco Lo que pasa es que cuando sale EMF nivel cinco Es que Aguas Está cabreadísimo Me voy a ir Me voy a arriesgar Voy a pedir que es sombra EMF nivel cinco Vean esto chavos Ya nada más sería eso Sombra Me la voy a jugar Si no nada más voy a perder Diez O bueno Quién sabe cuánto te den en esta dificultad Estamos jugando en la dificultad más alta Ya sería toda la terminación Ya si no es sombra y era Yurei Pues bueno Perdí mis puntos No sé cuántos puntos eran Pero Juraría que no saqué vapor Pero no sé Es que Les estoy sincero Me estreso Y Y Y bueno Sombra Huevo Uff Ciento treinta Uff Si Nada mal Nada mal Le atinamos Está bastante bien Multiplicador de dificultad Sacamos Diez Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Y nos multiplicaron por doble Por poquito más del doble Bueno chicos Vamos a dejarlo hasta aquí Yo grabé Dos partiditas seguidas Muy probablemente No suba Una de las partidas seguidas O a lo mejor el mismo día Suba las dos No estoy seguro Pero No sé Lo que pasa es que Las dos que jugué en este mismo mapa Las grabé al mismo tiempo Una seguida del otro Y la verdad es que Ya me estresé mucho chavos Ya no quiero jugar Este madre ahorita Ya jugamos Juremos otro día Ya ando bastante nervioso Esta partida Si me puso muy nervioso Muy tenso Desde que tiré la puta lámpara No sé No sé Como les digo No pareciera que estuviera Muy nervioso y todo Y acá me quedo callado Porque pues como juego de noche No puedo gritar Me tengo que aguantar Pero realmente te estresa Y ahorita pues Me estresa un poquitito menos Porque no estoy escuchándolo Con los auriculares Porque cuando grabo De esta manera Es para que se escuche Un poquito más Fuerte mi voz Entonces grabo así Entonces se escucha desde la tele Entonces no te mete Tanto en el juego Cuando entras con auriculares Es cuando te mete más tensión Y bueno Ahorita estoy más tranquilón Por eso Pero aún así Si me estresé un poquito Entonces mejor lo voy a dejar hasta acá Espero les haya gustado el juego La verdad es que el juego Vale bastante la pena Recuerden que mientras Estén las ofertas de Halloween Va a estar en oferta 134 pesos mexicanos Como 7 dólares Poquito más Poquito menos Para que se den una idea La verdad es que vale bastante la pena el juego Está bastante divertido Y pues bueno chicos Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa más crecer Por favor suscríbanse Recomienden mis familiares amigos A ver el canal Si les gustan los juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ha ayudado muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye